Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo al canal de youtube Como siempre estamos también en directo en twitch, así que un saludito a la gente que está por aquí por twitch Y vamos a leer las notas del parche que sacaron el 24 de octubre Llego un poquito tarde, pero bueno, es lo que hay Y vamos a echar un vistazo a lo que nos trae esta actualización Y también posteriormente, aunque en la página oficial no lo trajeron En Steam sí que nos trajeron una noticia sobre algunos ajustes de algunas unidades Entre ellas los perseques, los liao, los hassasins y demás Entonces vamos a echar un vistazo a todo eso Antes de nada, deciros que también llega dentro de nada la actualización de Halloween Que ya están haciendo alguna imagen de teaser, están echando un vistazo a alguna imagen Que ya os traeré información o en la pestaña de comunidad os traeré más información sobre Halloween Hasta que llegue toda la información del evento Que ya os digo que... A ver, no sé lo que van a hacer porque es el primer año que Poros Interactive va a hacer el evento de Halloween Igual nos sorprenden, igual es siempre lo de siempre No lo sé, no lo sé Así que veremos a ver qué es lo que nos traen Pero de momento vamos a centrarnos en la actualización ¿Esto qué pasa aquí? Vale Vamos a centrarnos en la actualización que trajeron este jueves pasado Y a ver qué nos dicen Vale, lo primero Dicen, realizaremos actualizaciones y mantenimiento durante ese día Vale Y metieron un evento de desafío de doctrinas Que está relativamente bien La verdad, está bastante bien Que si tú te vas a la pestaña de desafío de temporada Pues, o sea, el tema de la temporada Te vas a desafíos de doctrinas Arriba a la derecha del todo Voy a quitar esto para que lo veáis bien Vale, lo tenéis aquí arriba a la derecha La puta cámara también me está jodiendo Vale Y tenéis todas estas variables Bueno, estas misioncitas, por así decirlo Que si vas completándolas Pues te van dando Colecciones de estos de poemas Que, bueno, es para avanzar En el pase de batalla Y te dan 500 puntos de gloria Y también te van a dar Que esto es lo interesante Son doctrinas para las unidades de esta temporada Vale Algunas son parecidas A las que ya tienen propias Pero son unidades O sea, son doctrinas extra O sea, para mí Porque, por ejemplo La de los pistoleros de Raitar Tienen una parecida Que infligen un 15% de daño adicional Con el rugido de pólvora Pero Esta es un 15% de daño adicional Por ejemplo Cuando golpeas con el golpe desgarrador ¿Vale? Que En 15 segundos Tienes 15 segundos Para darle Para tener esa bonificación ¿No? Por ejemplo Luego, después de estas tres doctrinas Tienes también estas cajas de doctrinas Que están muy interesantes Que son para Antiguas doctrinas De unidades de temporada ¿Vale? Pues si acaso no te las sacaste Pues con esta caja Vas a tener La opción De tener que De tener Esa doctrina Sin tener que hacer La fase de misiones ¿No? De aquella época Así que bueno Está bastante bien el evento La verdad Quedan todavía 10 días Cuando veáis este vídeo Aún quedarán 10 días Para que podáis hacer todo esto Está bastante Bastante bien Este evento La verdad Está bastante Bastante bien Vamos a continuar Vamos a poner esto por aquí Y este es el evento ¿Vale? De doctrinas ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale La rotación de fondos De doctrinas Por tiempo limitado Que esto Pues bueno En la X Vale Lo típico ¿No? En la X Donde está lo de las doctrinas Pues ha cambiado ¿Vale? Hasta el 7 de De noviembre Antiguo campo de batalla Del meteoro volador Que ya está abierto Ok Hay una mayor probabilidad De encontrar Dóctrinas épicas De armas de fuego En esta ubicación O sea que si Lo que estabais buscando Eran doctrinas épicas De armas de fuego Ahí las tenéis ¿Vale? ¿Qué más? Eliminación gratuita De doctrinas Por tiempo limitado ¿Vale? Batallas de asedio Han optimizado Algunas zonas Del mapa De temporada Del bastión estelar Que la verdad Este mapa yo creo Que está gustando A todo el mundo Es un mapa Bastante entretenido Con el tema De las trincheras Luego tienes El castillo También en medio O sea En el punto final Y con el tema De los trebuchet Y tal Creo que es lo que Menos me gusta De ese mapa El tema de los trebuchet Pero bueno Está bien ¿Vale? Es una mecánica nueva Y la verdad Y la verdad Que está guay Luego de casa Y guerra Titorial ¿Vale? En el tema De las guerras Titoriales Han cambiado Un poco De interfaz Optimizada La visualización De la interfaz De usuario Cuando se abre El frente De guerra Titorial ¿Vale? Cuando se abre El frente Pues tendréis Esta interfaz Nueva Luego también Tenéis También esto Aquí ¿Vale? Que más Tenemos Optimizada La visualización Digital De los fondos De la casa ¿Vale? También Se ha Optimizado ¿Vale? Supongo que será Pues la cantidad De fondo Que tengáis Errores Corregidos Y optimizaciones Optimizada La información Compartida En la barra Del chat ¿Qué? Creo que han puesto Aquí Ahora la información Mostrada Se adaptará Automáticamente Al idioma Seleccionado Por el cliente ¡Oh! Vale, vale Eso está bien Se solucionó El problema Por el cual El atuendo De montura De unidad De recompensa De modo arena Cienjinete Se puede equipar En unidades Además de caballería Pesada La de Chuanjia Eh... ¿What? Vale No recuerdo Cual era A ver Cienjinetes Vamos a echar un vistazo A eso La de cienjinetes Vamos a echar un vistazo A eso Espera, espera Porque había una Que se Craseaba El juego ¿No? Es que seguirá Craseándose seguro Hijos de puta Seguro que se crasea A ver Ah, pues no No se ha craseado A lo mejor Era por eso A ver ¿Qué es lo que han dicho? Ah, pues no Bueno, que Lo han solucionado O sea, que ya no se puede equipar Me imagino ¿No? Es lo que quieren decir Pero bueno Ya no se crasea Que es también lo importante Bueno, sigamos A ver Esto es el parche Que nos trajeron Oficialmente A través de La página oficial De conquerorsplay.com ¿Vale? Nos trajeron Esa noticia ¿Vale? Luego teníamos Este anuncio Que nos trajeron Al día siguiente Que era sobre El ajuste de equilibrio De unidades Que se les olvidó Añadirlo Yo creo En la actualización De Que nos trajeron Y aquí esto Esta noticia Pues está bugueada Y no se ve aquí nada ¿Vale? Así que eso Por una parte Esto es lo de Halloween Que ya hablaremos sobre ello Que es bastante interesante Bueno, tampoco Enseñan esas dos imágenes Y ya está Pero ya hablaremos sobre ello ¿Vale? Porque van a dar más información Todos los días Irán metiendo un teaser Y dentro de dos días Pues meterán más información Sobre el evento Y traeremos Directamente Eso sí que no voy a tardar Ya os lo digo Porque tengo muchas ganas De ver Qué es lo que van a meter En el evento de Halloween A ver Que esperemos Que sea interesante Y bueno Vamos al ajuste De equilibrio de unidades Que es en Steam O si queréis ver Más información En vuestro En vuestro Perfil de Conqueros Play En Steam Tenéis el enlace De todo esto De toda esta información Así que bueno Aviso de ajustes De la unidad Del 24 de octubre ¿Vale? Tenemos aquí los perseques Que los he estado probando Un poquito Quiero seguir probándolos Pero parece que no son Del todo Bueno Que no son A tener muy en cuenta En el meta Actual La verdad Pero vamos Vamos probándolo No tienen tanta fuerza Como antes Así que bueno No les veo una opción Muy viable A la hora de jugarlos Hay unidades mucho mejores Obviamente los Pero bueno Aquí se dice Se redujo el liderazgo Básico de 245 A 230 Se aumentó el tamaño De la unidad básica De 8 a 9 Ahora son 9 perseques Se aumentó la salud básica De 14.000 A 16.000 Se aumentó el daño De los perseques En un 10% Se redujo La acumulación Requerida por el efecto De curación adicional De locura de batalla De 10 a 7 Se aumentó El daño El daño lacerante Sería Cuando se activa Locura de batalla De 20 a 40 Se redujo El daño adicional Recibido Cuando se activa Frenesi Del 43% Al 35% Se aumentó La ira Obtenida Al recibir daño Y matar unidades Enemigas En un 100% Y se eliminó El límite superior De la ira Que se puede obtener De un solo ataque Del enemigo A ver Todo esto Lo han equilibrado Un poco los perseques Los han bufado Por un lado Los han nerfeado Por otro Siguen estando Fuera del meta A mi parecer Pero bueno Ahí ya Veremos a ver Si siguen tocando Esta unidad Y puede estar Finalmente en el meta O la gente Lo va a empezar a usar Pero ya digo que He estado jugándolo Ayer Unas cuantas partidas Y demás Y no me parecieron Nada del otro mundo Los Hassassins Se solucionó el problema Por el cual Prowl Que será una de sus habilidades No se podía activar Cuando el objetivo No estaba dentro De un rango determinado Se optimizó La animación Del movimiento Se optimizó su lógica De búsqueda de enemigos Y se les dio prioridad Para atacar a las unidades A distancia Hostia Que cabrones Esto es un mata Mata unidades a distancia Bueno Ahí los tenéis Los Hassassins La verdad que yo nunca Los he jugado prácticamente O sea Los he jugado prácticamente Nada Pero me parecen Que están guays La verdad Son una unidad Bastante rápida Es una unidad Que encima Que le han puesto Esto de Para busquear A las unidades A distancia Me parecen Súper buenas En ese sentido Para matar Lanzallamas Para matar Senji Para matar A cabuceros En general Para matar Arqueros Vasallos En ese sentido Son una unidad Muy rápida Y creo que puede ser Interesante Para ese tipo De cosas Los Liao Chicos Los Liao Esto si que me parece Más interesante Los Liao Me parece que si que Va a volver al meta Veremos a ver Si pueden ser Un counter De las caballerías Actuales Como unos Choangia Y demás Porque hay que recordar Que el 3 De los Liao Hace bastante daño A las caballerías Y además Es una unidad Un poquito tanque Y tiene lo del derribo Con la habilidad Del 2 Así que bueno Puede ser Más que interesante Los voy a ir jugando Estos días Así que ya Os diré mi opinión Sobre ella Y bueno Aquí Aumentada la velocidad Máxima de movimiento De 10,5 a 12 Optimizada su acción De giro móvil Así como la lógica De búsqueda De caminos Y enemigos Se redujo El tiempo De reutilización Del disparo De la lanza De fuego Al usar El ataque normal De 12 18 segundos A 8 13 segundos Aumentada la penetración De armadura contundente Básica De 1656 A 1856 Y El daño contundente Básico De 1246 A 1485 Aumentada la penetración De armadura De Blood John Que A ver Esta cual era Será El delimensionamiento De tierra Será El devastamiento A ver Un momento Si los han cambiado El devastamiento Era el 2 Creo Han cambiado Creo que los nombres Su puta madre A ver Que dice Aumentado el daño De devastación Y el daño Un 10% Vale Esto será El Blood John Será el 3 Imagino En un 15% Y el daño En un 10% Aumentado el daño De devastación Que eso es el 2 En un 10% Aumentada la precisión Del Blast En un 50% Vale No Esta es el 3 Pues esta será Entonces El 1 La de la carga A ver ¿Cómo se llama la carga? No Se llama carga Normal de corriente En un 50% Será el 1 El 2 Y el 3 Seguro Irán en ese orden A ver La penetración de armadura Y el daño Un 15 Y un 10% Aumentado el daño De devastación En un 10% Aumentada la precisión Del disparo En un 50% Y la penetración de armadura Y el daño En un 25% Añadido un nuevo rasgo De unidad Los drenajes Eso es lo bueno De ahora De los guiados Chicos Es el tema De los drenajes ¿Qué es lo de los drenajes? Pues bueno Vamos a verlo ¿Qué por ciento? La cámara Se me va El tema de los drenajes Aquí lo explica Cada vez que golpean A las unidades objetivo Restaurarán 500 de salud Después de restaurar 2500 de salud Obtendrán un beneficio De drenajes Que durará 3 segundos Y luego podrán derribar A los enemigos Con todos sus ataques Y obtendrán Una bonificación De velocidad De aumento Del 10% Y una reducción Del daño Del 20% ¿Vale chicos? Sinceramente Yo lo he probado Un poquito Los liados En bandidos Y el tema De los drenajes No lo he Podido Saborear O no lo he podido Ver con mucha facilidad El tema del drenaje ¿Vale? Pero bueno Veremos a ver Como lo voy a estar jugando En asedios Y demás Os iré comentando También Mi opinión Sobre esta unidad Y pues ya os diré Si merece la pena O haré una tier list nueva No lo sé Ya veré ¿Vale? Espera la próxima temporada Tipulación De los Lionel Roar Los cañones De esta temporada Los cañones De esta temporada 20 Veremos a ver Que dicen Se redujo El tiempo básico De despliegue De artillería De 11 a 9 segundos Se aumentó El alcance De la artillería De 80 a 120 Se aumentó Su velocidad En el estado De empuje De artillería De 2,3 a 2,7 Se redujo La caída De daño En las máquinas De asedio Del 85% Al 75% Se agregó Un efecto de icono Resaltado Para la habilidad Mover artillería Cuando esté disponible Se agregó Una descripción Sobre el uso De control Para volver A controlar La artillería En el rasgo De la unidad Vale Esto no Esto yo lo averigué Por mi cuenta Pero si que es verdad Que si no te lo dicen Pues Si tú te separas Con la artillería Le das a control Y es como Si cogieras Un ariete O si cogieras Una torre de asedio Puedes volver A coger Esos cañones Si alguien no lo sabía Pues bueno Es para eso Entonces dicen Que van a agregar Bueno Han agregado Una descripción Sobre este uso Para que Bueno Para que lo Podamos ver Más fácil Vale Tiradores de ratan Esto es El nerfeo De los Chuconú Chicos Y en el caso Pues bueno Aquí dicen Que se redujo La probabilidad De ataques Con veneno En un 20% Se redujo El efecto De ralentización De armas Envenenadas En el enemigo Se redujo La duración De la ralentización Básica De 8 segundos A 6 Y se redujo La eficiencia De la ralentización Básica Del 20 Al 10% ¿Cuál ¿Cuál es lo más ¿Cuál es lo más Jodido de esto? Esto de aquí Chicos Dice Se redujo La probabilidad De ataques Con veneno En un 20% Hay que recordar Que el veneno Era el punto fuerte De los Chuconú Y bueno Ahora pues va a ser La probabilidad Más Más pequeña De que entre Ese veneno ¿Vale? Así que bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Ese 20% Es bastante Un porcentaje Un poco alto Así que bueno Ya Yo no los he probado Igual los vuelvo a probar A principios de la temporada Que viene No lo sé Ya veré Ahora mismo No me veo con ganas De probar Los contornillas doradas Y demás Así que Los iré probando En la temporada que viene A principios de temporada Y veremos a ver Que tal están Habrá que ver Otras opciones Como los víboras Quizás O los genízaros Que también eran Una unidad de azules Muy buena Así que bueno Iremos viendo La temporada que viene Que unidad de rango Puede estar bien Para coger esas bajas Que a lo mejor Para misiones Nos hace falta ¿No? Vale Los gugué Chicos ¿Qué dicen? Ajuste del efecto De retroceso De barrido brutal Un héroe solo puede ser Derribado por barrido brutal Una vez en 7 segundos El efecto en las unidades Permanece sin cambios Un pequeño Un pequeñito Nerfeo A los gugué Chicos Veremos a ver Porque eso es porque Ya lo tienen en el punto de mira Y están dándose cuenta De que los gugué Pues están bastante fuertes Y que es una unidad Que la verdad Que es una locura De unidad La verdad Es una de las mejores unidades Del juego actualmente Y ya les han hecho El focus Se han concentrado en ellos Y les han hecho Un pequeño nerfeo Que tampoco creo que se vaya a notar demasiado Pero ya es un pequeño nerfeo Que tiene Básicamente contra los héroes No van a poder derribar A más de un héroe Y solo Bueno Cada 7 segundos O sea Cuando pasen 7 segundos Pueden derribar a otro ¿Vale? Así que Lo dicho ¿Vale? Y contra unidades Pues sigue siendo La misma unidad de siempre Pero veremos a ver Porque esto es un primer paso Que a lo mejor En próximos parches Pues siguen tocando Estos gugué ¿Vale? Poco más Chavales Esto es el parche Que me dieron el 24 de octubre Ha sido un poquito más tarde De lo normal Pero bueno He estado ocupado Con el trabajo y demás Y con el New World Y bueno También jugando a Conqueror Y haciendo otras cosas Así que No he estado Con mucho tiempo libre Poco más Poco más Poco más Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un buen like En la descripción Tenéis el Twitch Que por cierto Estamos en directo ahora mismo Así que igual Si lo estáis viendo Bueno no Lo veréis por la noche Este vídeo Así que por la noche No hago directos Por la noche Duermo Y poco más Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un buen like Como he dicho Y nos vemos Chao chao Adiós Adiós